Abramos el panel de control comercial, seleccionemos la duración de Good Till Cancel de e ingresemos un tamaño de 1. Ahora, establezcamos algunas órdenes en la ventana del mercado en vivo aquí. Al hacer clic izquierdo en esta ventana siempre se crea una orden de compra. Al hacer clic con el botón derecho siempre se crea una orden de venta. El tipo de pedido depende de donde haga clic en relación con el precio y en combinación de teclas específicas. Vamos a crear algunas órdenes de compra. Para crear un límite por orden, haga clic izquierdo debajo de precio actual. Tenga en cuenta que el punto base aparece donde hice clic. El texto muestra la cantidad de 1 y el tipo de orden es límite y ahora aparece una línea base discontinua en la ventana del mercado en vivo. Para crear un límite por pedido en la mejor oferta, simplemente a la izquierda haga clic encima de precio actual. Se establece un límite por orden donde hice clic. Sin embargo, como puede ver, inmediatamente baja a la mejor oferta y está lleno de un triángulo base. Ahora estoy largo el mercado con una posición de 1. Tenga en cuenta la línea base en la escala de precios que muestra el precio promedio de mi posición. Para crear una orden by stop, mantenga presionada la tecla mayús y haga clic izquierdo encima de precio actual. Tenga en cuenta que el punto base aparece donde hice clic y se muestra el texto de una cantidad de 1 y el tipo de parada de pedido. Una línea base de doble raya aparece ahora en la ventana de Live Market. Si el precio alcanza mi nivel y se realiza al menos una transacción, esta orden se desempaquetará e inmediatamente se convertirá en una orden de compra de mercado. Vamos a aplanar la posición por ahora y vamos a crear algunas órdenes de venta haciendo clic derecho. Para crear una orden de venta limitada, haga clic derecho sobre el precio actual. Aparece una línea de guión púrpura con una cantidad junto al texto de límite. Para crear una orden de venta límite en la mejor oferta, simplemente haga clic derecho debajo de precio actual. Se coloca una orden de venta límite donde hice clic, sin embargo, puede ver que sube inmediatamente a la mejor oferta y está llena de un triángulo púrpura. Ahora estoy corto en el mercado con una posición negativa. Para crear un sello stop, mantenga presionada la tecla mayús y haga clic derecho debajo de precio actual. Se establece una orden de stop de venta. Tenga en cuenta si desea establecer una orden de sello stop limit por debajo del precio actual. Luego vaya primero al panel de control de comercio y seleccione limitar como el tipo de orden stop. Ahora mantengamos presionada la tecla mayús, haga clic derecho debajo de precio actual y el texto de la orden muestra stop limit order. Si una transacción ocurre a ese nivel de precio, se convertiría inmediatamente en una orden de venta limitada a ese nivel de precio específico. Solo asegúrese de volver atrás y cambiar su tipo de orden stop a mercado para todas las demás órdenes si eso es lo que prefiere. ¡Gracias! ¡Gracias!